... Ahí vienen los caballos, güey. ¡Gracias! 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 ¡Ahí va mi amigo Sani! ¡Uy, uy, uy! Un potrillo en la subasta, lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana, lo traía un americano No pintaba a ser ligero, lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil, el caballo es un regalo ¡Suscríbete al canal!